Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 7 de Ike Naikyo. En el episodio anterior pasó todo lo del carpincho incident y descubrimos que Charlotte tiene poderes mágicos. Tiene, bueno, talento como domadora, puede comunicarse con las criaturas mágicas. Y más o menos de eso va a tratar este episodio y otras cosas que, bueno, las cosas se están colocando cada vez más locas. Pero diganme ustedes qué les pareció el episodio, abajo en la sección de comentarios. Dejen su me gusta si quieren más resúmenes de este anime. Y nada, muchas gracias por ver. Los dejo con el resumen. Fernie quedó encantado con Charlotte, así que ahora quiere irse con ella. Y claro, esto es un poco raro porque su madre está ahí, pero a su madre no le importa. Ya que, según la encargada del resort, dice que los Fernie pueden correr muy rápido. Y solo se tardarían una hora en volver a ver a su madre ahí al resort. Así que no habría problemas. Charlotte le pregunta a Alan si hay algún problema con que, bueno, ella lleve su nueva mascota, entre comillas. Y él le dice que no, porque es importante que la familia crezca. Y obviamente Charlotte aquí se sonroja y se siente muy bonito porque él la está incluyendo dentro de su familia. Alan no sabe muy bien qué es lo que pasa, si acaso dijo algo raro. Y claro, todos los demás entienden qué es lo que está pasando aquí. Y es que la misma míaja dice que Alan es un ligón sin saberlo. Lamentablemente para Alan, el pequeño Fenrir no es el único que va a llegar a esta nueva familia. Sino que Gosetsu se incluyó también. O sea, se fue con ellos. Quiere ser parte ya que, bueno, después de todo lo que hizo, quiere ser el guardaespaldas de Charlotte. Aunque Charlotte ni siquiera sabe quién es él. Y bueno, esta vida es completamente diferente a la que tenía Alan antes. Ahora hay mucha más gente en su casa. Bueno, animales y gente. Pero se ve feliz. El único problema es que ahora el Fenrir, que lo llamaron Lou, le quita mucho tiempo a Charlotte. Así que bueno, ya no tiene tanto a Charlotte para él, para enseñarle cosas placenteras. Así que Alan está un poco triste de eso. Y el mismo Gosetsu es quien le dice estas cosas. Que por cierto, Alan lo sigue echando de su casa, pero él ya dijo que se iba a quedar ahí. Y no lo va a mover nadie. Aún así, Alan está feliz porque la misma noche que volvieron del resort, resulta que Charlotte le dijo que ella quería aprovechar esos poderes mágicos que tenía y ser una domadora de criaturas mágicas. Y así es como Alan se va a transformar también en su sensei, en su maestro. Ya que él le va a enseñar todo lo que sabe de magia y sobre todo de las criaturas mágicas. Y resultó ser que Charlotte es una buena estudiante. Estudia mucho tiempo durante las noches y aprende todo lo que puede. Es demasiado aplicada. Así que no tardó demasiado tiempo en aprender a controlar su poder. Incluso ya puede darle órdenes mágicas a Lou y éste las hace sin ningún problema. El único problema con Lou es que no le cae bien Alan. Resulta que solamente tiene confianza con ella, con Charlotte. Gosetsu dice que tal vez Charlotte ya llegó al nivel para poder hablar con las criaturas mágicas. Esta habilidad especial que pocos tienen y que básicamente consiste en hablar con las criaturas mágicas o que ellos puedan comunicarse a través de la magia, no necesariamente hablando el idioma humano. Cuando están conversando de todo esto caen en cuenta de que Gosetsu puede hablar fácilmente el humano, pero no a través de magia, sino que él dice que aprendió de manera autodidacta. Sí, por su cuenta, que ha vivido muchos años y que, bueno, puede hablar humano. Alan no está muy seguro de que Charlotte pueda usar ese tipo de magia tan avanzada, pero ella lo intenta y es algo que quiere probar y resulta que sí. Tiene la magia suficiente como para que Lou ahora pueda comunicarse con ellos. Y nos damos cuenta que él la ve como su madre. Además está encantado de poder comunicarse con ella. Y no solo eso, sino que podemos ver que realmente no le agrada nada a Alan. Después de eso, como felicitación, Alan crea todo ahí una mini piscina, un mini estanque o lo que sea para que ellos se puedan bañar. Sobre todo para Lou y para Charlotte por las felicitaciones de haber logrado ese gran paso. Y Charlotte hace que Lou le pueda agradecer a Alan. Y él, bueno, ahí como que le agradece, pero hablando muy bajito. Aquí el primero en aprovechar la nueva piscina, el nuevo lujito, es Gozetsu. Que la verdad que se instaló bastante cómodo en esta casa que, bueno, a la que ni siquiera fue invitado. Y no sería la única sorpresa que tiene este carpincho para Alan, ya que como Alan le dijo que esa piscina solamente era para humanos y Fenrirs, él se transformó, usó magia y, adivinen, tomó forma humana. Cualquiera pensaría que iba a tomar la forma de un husbando, pero no. Es una waifu, es una chica. Y resulta que es hembra. Fue una gran sorpresa, pero bueno, ya está decidido. Ya se quedó ahí y, bueno, es parte de la familia. Pero claro, es esa parte de la familia que siempre es molesta. Ahí Charlotte tiene un momento para divertirse con Lou y con Gozetsu y lo pasa muy bonito. Y bueno, Alan se da cuenta de que sus días han cambiado mucho, que son súper apacibles, pero que casi no va con él. Ahí, al mirar a Charlotte, se da cuenta que algo le pasa en su corazón. Que cada vez que la ve, él piensa que si acaso se ha puesto a la maldición de muerte muchas veces, pero es evidente lo que le está pasando. Ahí le dice a Charlotte que ya debería salir del agua y ella sale y deja a Lou y a Gozetsu a disfrutar un poquito más del agua. Pueden conversar tanto Charlotte como Alan en un momento donde ella le agradece nuevamente por todo lo que había hecho. Ahí sale el tema del anterior dueño de esta casa y Alan dice que la anterior dueña había sido una elfa que desapareció hace 30 años. Y comienza a contar las tres posibles historias de qué fue lo que pasó y ninguna es muy entretenida. Todas son muy oscuras, lo cual le da mucho miedo a Charlotte. Parecen historias de terror. Pero aquí todo cambiaría, ya que de una trampilla que estaba por ahí cerca, salió un nuevo personaje y resulta ser esta elfa que era dueña de la mansión. Ella se llama Dorotea y ni enterada estaba que había pasado tanto tiempo. Llevaba 30 años viviendo debajo, en el sótano de la mansión. Ella al enterarse que habían pasado 30 años se sorprende. Y ahí Gozetsu saca la conclusión de que ella es una elfa oscura, un ser mágico bastante poderoso que pueden pasar hasta 100 años sin comer ni nada, sino que tomando solamente la energía de su alrededor. Alan se sorprende porque ya en esta mansión hay de todo tipo de cosas. Un carpincho infernal, un Fenrir y ahora una elfa oscura, que son criaturas mágicas que seguro nadie ha visto juntas antes. Pero hay algo que realmente le aqueja y es que esa mansión él había comprado muy barata porque había desaparecido la dueña anterior y había puras historias macabras acerca de cómo desapareció. Así que había conseguido la mansión muy barata y ese era el mejor lugar para esconder a Charlotte, porque recordemos que ella sigue siendo buscada. Así que está preocupado, ya que eso de que quién es el dueño real de la mansión puede ser una batalla legal bastante complicada. Y le dice a Dorotea que quiere comprarle la mansión. Ella ve su preocupación y acepta, pero ella no quiere dinero, sino que quiere su ayuda, algo diferente. Evidentemente Alan simplemente quería pagarle ya para salir del problema, pero eso no iba a ser suficiente. Sino que, bueno, Dorotea aquí les cuenta su historia, que ella era una escritura bastante conocida, bastante famosa, de libros de terror, de crimen y de misterio y cosas así. Pero cuando comenzó a incursionar en las historias románticas estuvo complicada, ya que no podía escribir nada y cada vez se acercaba más la fecha de entrega del libro. Y un día que su editor la fue a encontrar para pedirle el libro o los avances, ella terminó escondiéndose. Y bueno, su ocultamiento de todo esto duró 30 años y según ella es porque le temía mucho a su editor. Pero ahora que tiene a Alan y a Charlotte sabe qué es lo que tiene que hacer para salir de ese bloqueo creativo. Y quiere la ayuda de Charlotte y Alan porque cada vez que los mira siente que los pelos se le colocan de punta. Tiene a un tipo mandón y a una señorita delicada y encantadora como Charlotte. Tanto Charlotte como Alan no saben muy bien de qué es lo que está hablando ella, así que le preguntan para qué los necesitan, qué es lo que deben hacer. Y ella le dice que es bastante evidente, muy obvio. Lo que tienen que hacer ellos dos por el bien de la nueva obra de la gran autora Dorotea es ponerse en modo cariñoso ahí mismo. Así termina el episodio número 7 de Ikenaikyo y es obvio lo que quiere Dorotea. Que bueno, ellos dos puedan vivir su historia de amor para que ella lo pueda escribir, para que se pueda inspirar en su relación. Así que bueno, todo esto va a ir a temas cariñosos, esperemos. Pero digan ustedes qué les pareció este episodio. Déjenme sus comentarios, sus me gustas y nada más. Muchas gracias por ver.